gloria al Señor, Dios te bendiga iglesia el Señor te continúe bendiciendo gloria al nombre de Jesús bendecimos de manera muy especial a cada uno de los hermanos que estamos reunidos en este lugar, gloria a Jesús para adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le doy las gracias a Dios primeramente por esta oportunidad que me ha brindado para en esta noche estar compartiendo junto a ustedes la palabra del Señor, gloria al nombre de Jesús, luego al hermano pastor por haberme concedido esta parte, gloria a Dios yo quiero que vayamos a la palabra del Señor que está ubicada en el libro de los hechos, capítulo 4, versículo 8 bendecimos y adoramos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios a Él sea la gloria por los siglos de los siglos hechos capítulo 4, versículo 8 hasta el día vamos a estar leyendo la palabra del Señor, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por Él, este hombre está en vuestra presencia, sano, amén vamos a darle gracias al Señor por esta palabra preciosa del Señor Espíritu Santo de Dios, Padre amado, Señor gracias, gracias Señor por tu palabra, gracias porque ellas Señor son eterna, porque ellas son vida Señor, Señor te pido en esta hora que tú hable conforme a tu misericordia Señor, tú conoces nuestras necesidades, tú sabes Señor la palabra que nosotros estamos necesitando Dios, no la que queremos Señor, la que necesitamos escuchar, Señor toda la gloria y toda la honra es tuya Dios, tuya solamente es la gloria Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén, gloria a Dios, pueden sentarse hermanos gloria a Jesús como ya decía el hermano pastor que estaba cantando por aquí, preciosa palabra del Señor Señor, y procuré que se entonara esta alabanza antes del mensaje, porque lo que vamos a estar compartiendo en esta noche está relacionado con estos personajes que aparecen en esta historia bíblica, en este relato bíblico y vamos a estar hablando en esta noche bajo el tema Pedro lleno del Espíritu Santo probablemente es uno de los personajes de quien más se ha predicado, es un hombre del cual muchos predicadores han tomado como referente para predicar, es un hombre, gloria al nombre del Señor que nos interesamos por conocerle porque hizo muchas cosas interesantes durante y después que Jesús estuvo con él muchos tal vez hemos predicado, muchos hemos escuchado, hemos hablado del apóstol Pedro pero quizás cuando escuchamos en un mensaje tal vez, jocosamente en algún momento comenzamos y pensamos inmediatamente en Pedro el hombre aquel que se hundió en el agua cuando Jesús le invitó a caminar nosotros tendemos muchas veces a sacar cosas negativas tal vez pensamos en Pedro aquel que cortó la oreja del soldado ¿verdad que sí? o por qué no también pensamos en aquel Pedro que negó a Jesús tres veces en aquel Pedro desesperado frustrado porque le había fallado al Señor pero sepa usted y sepamos cada uno de nosotros que en la vida cristiana tanto de lo que estuvieron con Jesús como lo que hoy ya no estamos con él hay un proceso que tenemos que pasar todo ser humano toda persona en todos los ámbitos de la vida hay un proceso usted no puede pretender correr sin antes aprender a caminar es imposible que usted llegue a una universidad sin que antes vaya a la escuela no podemos hermanos violentar las leyes de la naturaleza y lo que ya está establecido que es necesario que una persona primero nace después va creciendo después se va desarrollando y finalmente alcanza la meta para lo que ha sido formado o para lo que ha invertido todo el tiempo la palabra del Señor habla en Filipenses capítulo 1 versículo 6 estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta cuando hasta el día de Jesucristo es un proceso por el cual toda persona está pasando hay momentos en que usted y yo como cristiano tal vez sin que haya que mencionar sin que tenga que haber ningún tipo de sentimiento de envidia o cualquier cosa así por el estilo vamos a obviar esa parte pero muchas veces vemos tal persona que canta precioso y nosotros tal vez sanamente diríamos yo quisiera algún día adorar a Dios de esa manera yo quisiera algún día predicar de esa manera yo quisiera algún día salir como sale el hermano a orar por los enfermos yo quisiera entregarme a la obra pero déjame decirte algo en el Señor todo tiene su tiempo debajo del sol ahora el tiempo es ahora el tiempo es que usted comience a accionar el tiempo es que no nos quedemos sentados mirando como el otro lo hace bendito sea el nombre del Señor pero ahora aquí donde leímos encontramos a un Pedro que todo hombre y toda mujer que se llame cristiano y servidor de Cristo quiere encontrarse en esa situación en algún momento de su vida aunque sea por un solo instante encontramos un hombre llamado Pedro que no estaba atribulado encontramos un hombre llamado Pedro que no estaba alabado sea el nombre del Señor terminando de negar a Jesús encontramos un hombre que no tenía presente el momento aquel cuando caminando sobre las aguas quitó la vida de Jesús y se hundía este Pedro no es el que encontramos en este lugar encontramos a un Pedro como dice la palabra lleno del Espíritu Santo de Dios cuando fue Pedro lleno del Espíritu Santo en el aposento alto bendito es el nombre del Señor Pedro fue lleno del Espíritu Santo Pedro fue bautizado en el Espíritu Santo pero en esta ocasión donde leímos ahora Pedro se encontraba lleno del Espíritu Santo pero esto no significa que porque tú andes por ahí por la calle sirviéndole a Dios porque estés en plena comunión con Dios los problemas van a escapar de ti o tú vas a escapar de los problemas esto no significa que van a llegar persecuciones que van a llegar necesidades y que van a llegar calamidades enfermedades y todo tipo de quebranto a tu vida aquí encontramos a un Pedro que lo tienen en una situación un poco difícil un Pedro que se encuentra en una condición bendito sea el nombre del Señor que aunque mucho como dije ahorita quisiéramos estar en la condición de llenura espiritual muchas veces queremos escapar de esta situación dice la palabra del Señor hay un conflicto Pedro está siendo vamos a decir juzgado está siendo confrontado por las autoridades de aquel tiempo está siendo confrontado por la persona que tenían el poder político y religioso en aquel tiempo Pedro no se encontraba en una condición muy cómoda ahora cuál era la causa por la que a Pedro se le estaba interrogando cuál era la causa por la que Pedro estaba situado allí en medio de toda aquella persona hechos capítulo 3 aquí encontramos la canción que cantaba el pastor ahorita aquí encontramos la razón por la que Pedro juntamente con Juan lo tenían acusándolo preguntándole dice la palabra en el capítulo 3 verso 1 comenzando dice Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena la de la oración la hora novena de 6 a 12 6 horas de 12 a 3 9 eran las 3 de la tarde la hora novena iban a una hora específica tenían un tiempo para orar estos eran hombres de Dios que sabían que a lo mejor tenían que invertir un tiempo en su trabajo que tenían que invertir un tiempo en su familia que tenían que invertir un tiempo enseñando a los hermanos pero sabían que no podían descuidar una parte tan importante como la hora de la oración a mi me llamó la atención cuando yo leía esto la hora novena la hora de la oración si usted analiza la palabra del Señor cuando crucificaron a Jesús cuando lo clavaron en el madero la palabra del Señor dice que desde la hora sexta hasta que hora hasta la hora novena hubo tiniebla en la tierra pero esto era en nombre del Señor oh alabado es el nombre de Cristo que a esta hora iban a orar sabes que es lo que yo entiendo mi hermano a la hora de la oración cuando hay problemas en tu casa tienen que comenzar bendito es el nombre de Jesús a desaparecer a la hora de la oración cuando hay tiniebla que cubren tu vida tienen que comenzar a desaparecer a la hora de la oración cuando la noche te masocura comienza a clarear gloria a Dios cuando tu comienzas a buscar a Dios en tu intimidad gloria al Señor en los secretos gloria a Dios dice que a esta hora subían ellos al templo a orar versículo 2 dice y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama la hermosa para que pidiese limosna de lo que entraba en el templo un hombre cojo de nacimiento y preste atención a esto para que vayamos entendiendo un hombre que por lo que yo puedo entender su mayor problema su mayor necesidad tal vez no era que estaba que estaba cojo gloria al Señor en la mente de él este hombre era traído todos los días al templo para pedir pero este cuando vio a Juan cuando vio a Juan y a Pedro le rogaba que le diese alguna limosna y dice la palabra que Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo míranos Pedro Pedro andaba como este niño que la profesora le manda a la pizarra y le dice si tú tienes tres pesos en un bolsillo y tienes cinco en el otro que tiene y el niño le contesta bueno tengo un pantalón que no es mío porque yo no tengo ni uno así estaba Pedro y Juan no tenían ni uno yo me imagino que Pedro miró a Juan y le dijo él le dice al cojo míranos no tenemos plata ni oro porque yo no tengo y Juan menos no tenemos ni plata ni oro en otra palabra en ese sentido yo no puedo hacer nada por ti en ese sentido yo no te puedo ayudar yo no puedo suplir tu necesidad yo no puedo darte lo que tú me estás pidiendo alabado sea el nombre del Señor que era lo que este hombre quería era dinero pero Pedro no tenía dinero este hombre estaba cojo de nacimiento y día tras día lo ponían a la puerta del templo a pedir y recibía limosna porque si no recibiera limosna no estuviera yendo todos los días de manera que recibía pero seguía cojo hermanos vamos a ser sinceros porque cuando yo leí esto le voy a ser sincero Dios primeramente me habló a mí directamente a usted no le parece extraño gloria a Dios no le parece a usted familiar esto que nosotros pensamos que todo es con dinero que se resuelve no hemos nosotros pensado en algún momento que es dinero lo que necesitamos que cuando falta la comida en nuestra casa necesitamos dinero que cuando hay un enfermo en nuestra familia necesitamos dinero era dinero lo que necesitaba el cojo él necesitaba dinero la palabra del señor dice que el espíritu santo nos guiará a nosotros a toda verdad y nos va a enseñar alabados en nombre del señor a pedir lo que realmente conviene el espíritu santo escudriña lo más profundo de nuestros corazones el espíritu santo dice la palabra del señor escudriña aún los secretos del corazón de Dios y si hace esto con Dios no va a saber lo que usted necesita no va a saber lo que necesita un simple hombre usted cree que todo lo que necesita es dinero gloria a Dios usted cree que todo lo que necesita son posesiones materiales pero Pedro mira a este hombre y dice mírame yo no tengo plata yo no tengo oro tu gran necesidad no es la plata alabados y a Dios tu gran necesidad no es oro no es dinero no es tener moneda tu gran necesidad gloria al señor no es la condición económica que estamos viviendo en estos tiempos esa no es la necesidad de este pueblo la gran necesidad de la humanidad se llama Cristo Jesús dáselo fuerte al señor eso es lo que necesita esta humanidad eso es lo que yo necesito en los momentos cuando pienso alabados y a Dios en esos momentos que nos desesperamos hermano porque nos falta la parte material vamos a prestar atención a esto Pedro no podía darle dinero a este hombre porque no tenía y lo que usted no tiene usted no puede darlo Pedro no tenía la forma de suplir la necesidad de este hombre pero había algo que Pedro tenía había algo que Pedro portaba que Pedro tenía en sí que era más poderoso y más importante que el dinero había algo más importante que el estatus social de una persona y Pedro lo tenía había algo gloria al señor que era más importante que un traje que se pueda poner cualquier persona que unos zapatos buenos que una jipeta del año había algo más importante aún Pedro tenía espíritu santo de Dios Pedro tenía poder de Dios para sanar poder de Dios para libertar poder de Dios aleluya el espíritu santo de Dios alguien dijo en una ocasión aquí en esta congregación si nosotros supiéramos si la iglesia supiera y escudriñara quien es el espíritu santo le adoraríamos y en todo momento lo extendríamos en nuestros labios Pedro no podía Pedro no tenía la posibilidad de sacar la bolsita donde guardaban el dinero y darle moneda porque no la tenía Pedro cuando este hombre le pide dinero tal vez hace así Juan tú tienes algo no, no tenemos no hay dinero en otra palabra yo quiero que tú preste atención a esto no había nada que Pedro pudiera hacer por este hombre humanamente hablando para este hombre Pedro no podía darle nada ahora bien Pedro Pedro bien juntamente con Juan pudieron decir oye Juan mira Pedro este muchacho lo que está necesitando aquí lo que él está buscando es dinero y tú no tienes y yo tampoco entonces no podemos hacer nada vamos a seguir a orar que nos está cogiendo ya lo tarde sabe algo hermano hasta que nosotros estemos concentrados hasta que nosotros estemos observando hasta que estemos mirando que es lo que yo puedo hacer con ese hijo que está incontrolable hasta que yo esté mirando que es lo que yo puedo hacer con esa deuda que parece interminable hasta que yo esté mirando que es lo que voy que es lo que yo puedo hacer en mi trabajo porque no me está yendo bien todo va a seguir yendo igual si Pedro y Juan hubieran fijado su mente y puesto su corazón en lo que ellos podían hacer este hombre seguiría siendo cojo todavía pero hay algo importante que nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que aplicar a nuestra vida no es lo que yo puedo hacer con mi problema es lo que Dios quiere hacer en mi problema no es lo que yo puedo hacer con mi amigo con mi hijo con mi esposa con todo lo que está a mi alrededor no es lo que yo pueda porque yo no puedo hacer nada pero en Cristo todo lo podemos gloria al Señor es lo que Cristo quiere hacer en el proceso gloria a Dios es lo que Cristo quiere hacer en medio de la prueba no es lo que tú puedes hacer porque nosotros no vamos a poder hacer nada no es gloria al Señor lo que Pedro y Juan podían hacer en aquel lugar es lo que Dios quería hacer en una ocasión Pedro llega a la casa de Tabita ¿cuántos saben quién es Tabita? Poco Dorca Dorca era una señora usted encuentra usted encuentra eso en el libro de los sellos en este mismo en este mismo libro de los sellos en el capítulo 9 Dorca era una señora que era bien generosa era una señora que todos la amaban todos la veneraban porque era una señora que servía mucho y que le gustaba dar a la a la demás persona esta mujer hacía vestido hacía de todo y lo daba a la persona pero Tabita Dorca muere pero Pedro llega a aquel lugar y están todos llorando por la pérdida de esta mujer y Pedro pregunta ¿qué es lo que pasa a Dorca que se murió y ya no vamos a tener esto ya no vamos a tener aquello y Pedro pregunta y entonces ¿qué es lo que pasa? ¿qué ustedes quieren? que vuelva a vivir ¿qué es lo que usted quiere? cuando usted tiene un hijo ahí muerto cuando usted tiene un amigo usted quisiera que esté vivo entonces dice la palabra del Señor que Pedro no miró si él podía Pedro entró a la habitación se puso de rodillas y lloró al padre y le dijo levántate y la mujer volvió a la vida no es lo que tú puedes hermano usted y yo no podemos hacer nada es Dios que quiere hacer a través de nuestro proceso gloria a Dios yo no sé el proceso que está pasando usted que está en este lugar en esta noche yo solamente puedo conocer en parte cuál es mi proceso en parte porque yo de mi proceso solamente conozco hasta ahora ya mañana yo no sé lo que va a pasar usted de su proceso conoce hasta este momento y si usted está preocupándose por lo que va a pasar mañana el futuro alabado sea Dios solamente Dios tiene el control de eso pero nuestro proceso está hasta este día de lo que va a suceder en adelante no lo sabemos ahora lo que tú puedes hacer en tu proceso yo no sé lo que puede hacer tu jefe tu patrón en tu proceso yo no sé ahora lo que Dios quiere hacer tú tienes que investigarlo alabado sea Dios y dejar que Dios cumpla el propósito en tu vida Pedro no podía darle plata ni oro y le dice a este muchacho míranos y cuando él estuvo atento mirando dice la palabra del Señor que Pedro le dijo yo no tengo plata ni oro aleluya si yo tal vez Pedro si hubiera andado por ahí con Mateo con Saqueo con una de aquella gente tal vez tuviera dinero pero él dijo yo no tengo nada de eso lo que yo tengo te doy en el nombre de Jesús levántate y anda gloria a Dios tú no necesitas nada gloria al Señor tú lo que necesitas es que Dios cumpla su palabra en tu vida sabe algo este hombre pensaba que lo que necesitaba era dinero lo que él necesitaba era sanidad era conocer el poder de Cristo Jesús eso es lo que necesitan las personas que están caminando sin Dios y sin esperanza eso es lo que necesitan nuestros hogares conocer a Dios que alguien diga gloria al Señor tú lo que necesitas es Jesús el dinero se va a quedar aquí las posesiones se van a quedar aquí todo lo que conseguimos en esta tierra se va a quedar aquí gloria al Señor y por esta causa Pedro está siendo interrogado ahora en el capítulo 4 pero no fue Pedro el que negó a Jesús no una sino tres veces fue Pedro no fue Pedro el que sacó la espada para cortar la oreja de aquel hombre o la cabeza como dice el pastor porque le tiró a la cabeza lo que pasa es que le pegó en la oreja no fue Pedro fue Pedro no fue Pedro el que se hundía caminando era Pedro no fue Pedro el que negó a Jesús el que blasfemo contra Jesús si fue Pedro entonces si Jesús alabado sea Dios hizo esto con Pedro si Pedro lo pudo lograr usted y yo también podemos lograrlo usted puede creer esta palabra usted la cree porque voy a decir como decía el pastor el martes usted lo sabe usted lo sabe igual que yo igual que lo sabe todo el mundo porque lo está leyendo pero si lo hubiéramos creído hermano cuántas cosas hiciéramos nosotros nosotros tenemos conocimiento y lo sabemos y sabemos que Dios sana que Dios liberta pero aquí comienza la persecución con Pedro entonces bendito sea el nombre del Señor encontramos aquí a un hombre que está siendo interrogado mucha gente te van a mirar mal mucha gente te van a criticar cuando tú quieras servir a Dios pero la palabra del Señor dice en Hechos capítulo 5 verso 29 es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres bendito sea el nombre del Señor dice en el capítulo 4 versículos 5 y 6 en adelante que al día siguiente se reunieron los gobernantes los gobernadores y los ancianos y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sacerdotes ahora recuerdan ustedes cuando fue Jesús crucificado ¿no le parece a usted haber escuchado insistentemente estos nombres Anás y Caifás si estos perseguían a Jesús estos eran demonios gloria al Señor estos eran personas enviadas del mismo infierno Anás y Caifás Pedro teniendo pendiente que esta era una persona que habían crucificado a Jesús que esta era una persona que se habían encargado de matar al maestro no debía Pedro tener miedo porque este era el mismo Pedro que lo había negado porque este era el mismo Pedro gloria al Señor que estaba atemorizado entonces no debía Pedro estar atemorizado ahora pero dice la palabra del Señor yo quiero que lo leamos hermano y vamos a estar atentos capítulo 4 verso 8 entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo y le va a hablar aquello que mataron a Jesús aquello que crucificaron a Jesús Pedro les dijo gobernantes del pueblo y ancianos de Israel puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo de que manera este haya sido sanado sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos por él por él este hombre está en vuestra presencia sano este Jesús es la piedra es este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos gloria a Dios oh aleluya dáselo fuerte al Señor porque a mí no me parece estar viendo aleluya al Pedro que estaba negando a Jesús a mí no me parece estar viendo al Pedro que se hundía en el agua a mí no me parece estar viendo al Pedro aleluya que quería atacar a aquel soldado a mí me parece bien al Pedro del capítulo 4 versículo 8 un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios puede el Espíritu Santo dar ese valor a nosotros si el Espíritu Santo puede darnos ese mismo valor a nosotros usted puede creer gloria al Señor que el Espíritu Santo cambia la vida que transforma aleluya que somos diferentes que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús que las cosas viejas pasaron que los temores pasaron aleluya estamos completos en Él bendito sea su nombre Dios hizo todo esto con Pedro y si usted lee si usted estudia la vida del apóstol Pedro fueron cosas maravillosas que este hombre hizo dice la palabra del Señor que traían enfermo de toda parte y lo ponían a la orilla del camino para que cuando este hombre pasara lleno del poder y el Espíritu Santo de Dios aún la sombra fuera que le diera eran sanos aleluya dale el aplauso al Señor dáselo fuerte al Señor y que Dios te continúe bendiciendo gloria a Dios